¿Qué tal amigos? Enfoca tu ritmo y de la historia continúa, pues tenemos una entrevista más de esta increíble saga de atletas que hemos tenido ya para nuestra próxima carrera de la historia continúa y como ahorita ya se nos hizo costumbre, pues aquí el amigo Santos nos va a presentar a nuestro atleta del día de hoy. Santos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, bien. Y un gusto estar aquí con nuestro buen amigo Antonio Chacón. Fíjate que en las entrevistas, por lo regular, vamos ubicando a los corredores de andaño, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos corredores te recomiendan. Bueno, ayer tuve la oportunidad de estar con Mariano. Hermano Mariano no quiere entrevista. No lo vamos a convencer. No lo pude convencer a Hermano Mariano. Ayer me estaba platicando una anécdota que incluso no sabía que tú corrías descalzo. Podría correr descalzo. A veces sí, señor. Bueno, eso no me lo sabía. Eso se lo platicarás a Héctor, ¿no? Pues vamos avanzando con lo que es la carrera de esta primera edición. Por ahí veo que ya se inscribieron los gemelos. Los gemelos ya están inscritos. Alonso Galvez. Alonso Galvez hizo mención en su entrevista. Me acuerdo que te mencionó a ti que Años no te ve. Alonso, sí. Ya nada más estamos esperando la carrera para el reencuentro. Aquí van a topar muchos compañeros que tienen años que no se ven. Ya se inscribió Doña Kilda. Va a estrenarse como Veterina Plus. Ya se inscribió Doña Rosy Dávila. Ya se inscribieron varios. Fran, Fran ya se inscribió. Entonces, qué padre, ¿no? Ahí vamos. Yo no he checado la lista, la llevo Isabel. Pero ya hay muchos inscritos y todo. Entonces, pues nos queda más que trabajar. Echarle las ganas para que esta carrera sea un éxito, primero Dios. Entonces, con la ayuda de todos los que están sumando, como el buen Héctor. Pues la verdad, la verdad, ya está todo eso. Ahí vamos trabajando. Bueno, pues ya te paso a Héctor para tu entrevista. Porque me imagino que tienes toda mi historia bonita por contar. Pues bien, como Santos lo dijo, estamos haciendo la recopilación. Estamos juntando a tantas, a tantas y tantas mentes y corazones que van a vivir esa carrera de la historia continua. Y pues el señor Chacón es una de ellas. Él también es una personalidad, una persona que yo me la encuentro todavía al día de hoy que estamos entrenando ahí en el toro. Y ahí le ha dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, no le suelta el trote. Y pues gracias por tomar los micrófonos de la historia continua. Gracias por la invitación. De enfocar tu ritmo. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer contacto con el atletismo? ¿Cómo descubres el atletismo? Bueno, yo nací en la ciudad de Mérida y la colonia donde nosotros estábamos era una colonia de deportistas. Era el campo deportivo Cuculcán, ¿no se han escuchado? Sí, claro que sí. Y entonces la colonia de la unidad de Morelos había un equipo de fútbol que era de los primeros lugares, el equipo de béisbol, el equipo de... O sea, era una colonia de deportistas y íbamos a entrenar al Cuculcán. Yo pues empecé fútbol, me ponían estreme izquierdo por mi velocidad, empecé béisbol, me ponían primer bat por mi velocidad. Pues ya sé que es primero que se embasa. Yo me robaba las bases hasta parada y todo. Llegaría, ¿cómo le haces? Y así, pero normalmente en todo eso me acuerdo que como a los 20, 21 años lo dejé porque sinceramente cuando ya ves conocer los equipos, después si ganas, ¿por qué hay fiesta? Si pierdes, ¿por qué hay fiesta? Y la verdad, el ambiente ese ya fue muy un poco pesadito para mí, ya como que ya no quería. Y ya como a los 21, 22 años, pues dejé completamente el deporte, pero todos sabían de la velocidad que tenía. Y en la colonia hicieron una cadera de atletismo. Yo ya no corría, incluso nos juntábamos con los banditos. Nos conocían como los que nos tomábamos las cervecitas, era el grupito de los malos ya del deporte. Y entonces ellos, no, ustedes ya no pueden, ya, y nos pensaban a vacilar. Y dijimos, tenemos una competencia, ahora vamos a competir. O sea, eran de tres kilómetros. Y yo, a ver, ustedes, muy, muy. Y pues, pues agadé y me paré. Y todos ellos, pues, ellos no dejaban de hacer deporte, ellos entrenaban todos los días y todo. Y me acuerdo que en esa cadera, que cuando le hicieron los tres kilómetros, pues agadé, pues ya me fui. Y competí con ellos y se quedaban espantados en ver con que llegué a segundo. Y dijeron, oye, ¿y este que anda con la bandita esa? Y yo los segundo. Y allá, eran los 22 años que yo dije, bueno, ¿cómo que me gustó? Y así luego, como las dos semanas, hubo una cadera muy famosa. Y mira, que llaman la cadera de bomberos. ¿No se han escuchado? Sí. Esa cadera de 13 kilómetros. Yo tenía, como que, como dos semanas que competí allá y no sé nada de atletismo. Ni sabía que era 13 kilómetros. Yo no sabía que era una cadera. Y me voy a acoder. Y me voy a acoder allá en esa de 13 kilómetros. Y todos se asombran porque en ese tiempo, pues, ya escuchaba. Yo no sabía Barcelona. Todos decían. Pues yo no conocía a nadie. Y se quedaron asombrados de ver que yo sin saber nada, llegué el sexto. Y 13 kilómetros. Y sin entrenar. Yo así se dije. Y yo, ¿y tú de dónde eres? ¿Cómo lo hiciste? Y a partir de allá, como que ya me empezó a gozar porque me llena mi medalla. Y dije, oye, como que se pone bueno. Y ya eran los 24 años y ya empecé a entrenar. Y empecé a competir en cinco. Y empecé a ganar casi todas las caderas de cinco. Pero todavía yo no sabía muy bien de atletismo. Porque me acuerdo cuando yo iba. Se me quedaban viendo el Barcelona y todos. Y se me quedaban viendo porque corría con tenis así. Y no eran para correr. No, no, no. Esas así duras. Y todos se me quedaban viendo. Y fue el primer medio maratón que hicieron de novatos. 21 kilómetros. Yo todavía, y con mis zapatos así, todos duros. Y se me quedaban viendo. Pero yo dije, ¿por qué se me quedaban viendo? Todavía no le captaba. Y que todo en la cara de novatos se quedó en primer lugar. Pues todo. Si quedaste en sexto en aquella y de novatos tenías que demostrar. Sí, mira, y todos se quedaron así. Y a partir de allá, entonces, me empecé a fijar de los tenis que tenían ellos. Y ya dije, pero me voy a comprar uno de esos tenis. Y fue ahí que empecé a mejorar. Ya empecé a coger los cinco, los diez, los cinco, los diez. Y la verdad, puro ese. Cuando comencé el primer año, casi por los segundos atrás, de Barcelona llegaba. Pero ya le ganaba varios de Isama. Y me acuerdo que hubo una selección para ir a México. Y en esa carrera, pues yo la gané. Y ya empecé, para mí, ya empecé a entrenar fuerte. La hizo el seguro social IMSS. Y empecé a entrenar muy fuerte. Y en esa carrera, me acuerdo, en la colonia ya me querían. Porque veían que yo daba la vuelta, así, el kilómetro. Ya la daba yo a dos cincuenta. Y todos decían, pues, qué velocidad iba. Y después la bajé a dos cuarenta y cuatro. Y decían, pues, sí, está haciendo rápido. Y yo, pues, voy a competir cinco. Pero voy a ir duro. Y ese día en la mañana. Y por si me ponía con ellas, pues, era en la calle. Estaba metido. Ellos se ponían en cada esquina. Para que me dijeran que no pasen a nadie. Y que vaya tempranito. Y que me voy a dar la vuelta. Por ese momento de doblar. Que vino un coche y... Toma. Chimbole. Córale. No, ahora sí que por inmersa. Estoy vivo. Porque la verdad, hasta los del coche eran como. Es que no se pasó nada. Porque él venía y tú. Ya me te veniste y no pudimos hacer nada. El que sal se rompió, se embarazó, querido. Pero avancé y quedé así. Y así quedé como... Como un año. Pues así. Un mes. Pues dije, pues, ya. Y ya fue cuando era el 87. Fue cuando empezaron las carreras otra vez. Y dije, pues, ya fui a sanar. Vi que ya estaba bien. Y empecé otra vez. A entrenar. A entrenar. Y fue cuando hicieron la carrera de... La de Mochito. Esa que vi que... Creo que al 11 de los... Que llegaron... No sé, que llegaron... Los Dolfo Gómez, José Gómez... Y todos ellos llegaron. Y en esa carrera... Y cuando yo cogí en esa carrera... Todos se quedaron impactados. Porque yo fui el mejor del sureste. O sea, ganasas. O sea, no le gané a los Dolfo Gómez y a José Gómez. Llega hasta la cita de ellos. O sea, yo fui... Creo que en el lugar así, en general, creo que lo voy quinto. Pero con la talla de ellos, le gané a bastantes de ellos. Porque vinieron varios del grupo de ellos. Y sí les gané a varios. Y ellos se quedaron diciendo... ¿Cómo? ¿De dónde vienen? ¿Cómo están? Y fue de allá. A partir de allá, ya empecé a entrenar. Ya yo solito, lo que hice, fue empezarme a... Me gustan los números. Empezar a agarrar revistas. A ver libros de entrenadores. A ver programas de entrenamiento. Y después vi el de Ketpa, que andaba a todos los de México, ¿no? Vi sus entrenamientos y... No, no me gustó. Dije, no, ese no. Y vi el de Viquila. Y vi el de varios entrenamientos. Y veo que ninguno, ninguno. Hasta que agarré un libro que vi. Y ese fue el que me... El que, ¿cómo se llama? Me dije, como que de acá fue. ¿Te hallaste con ese sistema? Con ese sistema. No sé si lo conoces. Lo llaman la locomotora humana. Ah, claro que sí. En mis zapotes. Claro que sí. El entrenamiento que yo llamo a Milo Santofé. Fue el entrenamiento que yo empecé a llevar. Ya sé el libro que leíste. Entonces, ya... Entonces, ya... Entonces, ya sabes lo que es velocidad absoluta. Velocidad de ritmo. Descencia de ritmo. Y... Y empecé a hacer todos esos tipos de entrenamientos. Entonces, ahí dice que hay que jugar con el corazón. No, no es así que con... No, con el corazón. No, es con la frecuencia cardíaca. Con hacer es una... O sea, son cinco etapas que marcan. Sí, ¿saben, no? Claro. O sea, Milo Santofé que emplea cinco tipos de entrenamiento. Una que es la velocidad absoluta. Que tiene que ser 220 menos su edad. Pulsaciones por minuto. Luego hay otra que es velocidad de ritmo. Que es un poco más lenta que esa. Es un porcentaje. Ajá, debo de velocidad de ritmo. Está una que se llama ritmo especial. Que es el paso de competencia. Es desayuno y tenía la frecuencia cardíaca de 155-160 al estar haciendo eso. Por eso cuando decían... Yo veía que ya sea mi respiración es que lo hagan. Pero en tu corazón... Y me di a su perfilidad de la cardíaca acá, nada más, ¿no? Sí, y en ese tiempo hubiera eso de que hubiera acá. No hubiera hecho como 13 en 5. No había ni polo. No, nada, nada, nada. No se veía igual que el pulso. A puro pulso. Y después de resistencia de ritmo había lo que era ese... Resistencia de ritmo más lento que tu paso de competencia. Y el último que es el resistencia general, que es el trote. El trote, para la distancia larga. Entonces, ¿ya has visto ese libro, entonces? Claro que lo más. Son mis, son mis. Y así entrenamos nosotros. Y ese libro fue el que yo empecé a agarrar. Y a partir de que acabé ese entrenamiento, ya nadie me pudo pegar. Nadie se pudo pegar. ¿Por qué? Porque yo, en mi ritmo especial, las repeticiones de 400 eran de 240. Y nadie lo hace acá. Nadie. No había nadie que lo hiciera. 239, 238. Nadie. Nadie. No había nadie. ¿Y los 800 y ya? No, kilómetro. Ah, el kilómetro, perdón. El kilómetro. El kilómetro, ok. Pasaba a, ¿cómo se llama? A 36. A 1, 4. Estaba rápido. Sí, pasaba a 1, 4 los 400. 1, 4, 4, 4, 7. Estaba rápido. Por eso, yo sabía. Y hacía yo 10. Nada más hacía, daba la vuelta y regresaba. Imagínate si hubieras tenido el soporte de un entrenador más especializado que te hubiera guiado. Sí. Si así metiste los tíos que metiste. Sí, imagínate. Incluso había tiempo de entrenamiento que los amigos que estaban allá checaban los 5 kilómetros. En el entrenamiento bajaba yo a los 15, o sea, 14, 20, 14 días. Pero en las competencias no había, no había, no había, no había, este, ¿dónde hacerlo? No, o sea, que no había corredor que hacía eso. Ajá. Entonces, todas las competencias yo a partir de allá, lo que hacían, yo conocía a Barcelona, a Calena, a Bomba, Madera, en Ciro Caldeo. Entonces, yo sabía que su salida en el kilómetro era de 3, 10, 3, 20. ¿De ellos? De ellos para 5 y 10. Su primer kilómetro, ellos lo pasan lo más rápido, 3, 20. 3, 10, ahí ves. Ahí se iban cuidando el pelotón. Ellos, yo pasaba 2, 40. Uy, el trangazo el primer kilómetro. Por eso me despegaba. Era, era eso, era eso que siempre, ellos pues nunca me veían, porque yo siempre iba adelante. Entonces, ese, salía, a grabar el kilómetro 2, 40, y ya me mantenía 3, 10, 3, 20. Pero ya, pues ya nunca, por eso, pero sí vi que cuando en esos tiempos yo empezaba, se empezaron a bajar los tiempos, porque ellos hacían 35, 34, 33. Y cuando yo empecé a competir, todos empezaron a bajar los tiempos, porque yo era como el conejito, ¿no? Todos iban tras de mí para, para tratar de alcanzarlo, pero no, no me alcanzaban. Y eso, y eso, y eso, por decir, eso fue lo de, lo interesante de las, de las competencias, pero, yo me despegaba. Por eso desaparecía, porque si entonces, tú lejos, desapareces. No iba ya con la banda, con los chavos, o sea, y a veces el trabajo, y trabajaba domingo, si no podía yo competir, pues tenía que trabajar. Por eso a veces no me veían, por eso a veces nada más las carreras que yo tenía tiempo, ya las escogía. Escogía las carreras, nada más iba una vez, y ya. Pero esa era la salsilvestre, después de la de bochito, que fue en esa, ese mismo año, en diciembre, el 31 de diciembre, se hace la salsilvestre. Ok. Acá dice, ven. Acá está. La van a ver ahorita en pantalla, está muy chiquita la foto, no sé, no va a salir aquí. Ahorita la van a ver. Sí, y esa carrera, ese, Lázaro fue el primero que dio, va a ser la primera media de plata que se van a dar. Nunca se había dado media de plata. Y dijo que esa vez se iba a hacer. Y el tiempo, normalmente, como en la salsilvestre, siempre se hacía a las once y media en la cadera. Y a las doce, doce, dos, llegaban todos. O sea, sonaban las campanas, no, y empezaban a llegar los corredores. Ajá, estás bienvenido. Estás bienvenido. Y después yo acabé, dije, pues me voy a preparar. Yo sabía que podía ser abajo de quince de cinco. Ajá. Y era a las once y media de la noche. ¿Abajo de quince de cinco? Sí, sí, sí. Entonces yo acababa, yo, pues, yo, pues, eso, pues, yo, a ver, voy a tratar de bajar a las doce de la noche. Que antes que lleguen las campanadas. Sí, que ya estuve a la meta. Y esa vez, ya había yo, ese, con el entrenamiento de ese de Milo Estátrofe, yo ya, ese, bueno, estaba, lo combinaba. El entrenamiento ese, era, o sea, para mí, era las tres cuartas partes de repeticiones y todo eso, era paso. Y a la pista, nomás era una o dos veces cuando mucho, no tocaba pista, solo una o dos veces. Qué bueno, qué bueno. Y eso fue por, y qué fue lo que pasó, que flotaba, que todo el tiempo estaba yo en el aire. Y tú ves las caderas, todo el tiempo me veías en el aire, por eso podía coger sin zapatos. ¿Por qué? Porque no, no pisaba. Yo podía coger hasta las nueve de la mañana con el sol, porque no, no, porque no, este, no pisaba la calle. Eso estoy siempre en el aire. Sí. Y eso fue lo que me ayudó. El contacto con el suelo era menor. Porque el pasto fue lo que me ayudó a flotar, a flotar, a flotar, a flotar, a flotar. Qué bueno, qué bueno. Y ahí se ve los primeros 300 meses como fui, y dice, llegando a la meta, y dice el tiempo, 28 minutos. Dice que ni siquiera llegaban las campanas. Entonces, y ya lo que pasó, hasta pensaron que me había yo, este, desviado. ¿Y esa medalla es la que trajeron? Es esa, es esa, la medalla de plata. Yo creo que la trae escondida acá, ¿qué trae ahí, qué trae ahí? Pues esa, después de 1982. ¿Plata, plata? Plata, plata, sí. El color se siente y todo. Otra se la vamos a mostrar en pantalla, está muy, está bien para la medallita, la verdad. Bueno, ya acá dice, mira. Qué bueno. Lo podemos ver lo que dice en 300 meses. Luego luego me fui, hasta la salida. Siempre así mismo, siempre. Ya fue sin presión. Ahí se le dio. Sí, andaba por acá, 300 meses. Pero, y esa, y a partir de allá, pues ese, empecé a escoger las, las caderas. Y cogí la de, la de Ismael Muna. Y esa de Ismael Muna, pues, todos decían que era muy fuerte por las subidas. Pues acá cogíamos, acá en la playa, calando llantas, con bomba, con todo eso. ¿Y te llevaste esa vez la de Ismael Muna? Pues, pues, ya dije, que fue la primera vez que cogí con una persona, porque yo siempre iba solo. Pero como sabía que Madera estaba en su mero momento, que la había, la marca anterior y que estaba muy fuerte, pues me fui con él pegado. Pero en el kilómetro 14 me subí y yo sabía que lo iba a dejar. O sea, yo mentalmente sabía que estaba. Sí, sí, tú ya sabías cómo estaba. Sí, yo sabía, yo sabía su velocidad, él sabía mi velocidad, o sea, dijo, no me va al caldo, no me gana en el cielo. Yo con mi mente esa que no me gana, no me gana. ¿Y en la bajada no se paga? En la subida nos murieron. Ahí los dejé por pasar. ¿Y en la bajada ya? No, pues ya no bajaste y me dejan. El buen Madera, espero que nos esté viendo esa entrevista. Sí, Madera me acuerdo. Ojalá lo pudiéramos entrevistar también, porque es un super personaje. No, Madera fue un buen codor, me acuerdo. ¿Es un amigazo, amigazo? Sí, siempre, yo me acuerdo que cuando estaba en Mérida, todos estaban atrás de mí, porque eran, tienen un equipo muy completo de 5 o 10 kilómetros. Todos buscándome siempre atrás de mí, buscándome pescar, pero no me alcanzaron, siempre iba a llorar. Ya los conocía a todos ellos, pero sí. Y esa de su mamá, de veras, me dice, 54, ahí está allá, 1990. Y a partir de allá, empecé a hacer, escoger mis caderas, colir la de Chetomal, de Mega Maratón, también me la llevé muy tranquilamente. Con Leonel, colir Máster, Fidel, Fidel colir Máster, y él ganó Máster, yo gané libre. Me acuerdo, nos fuimos allá, jugó Cabañas, creo, un buen colador de Chetomal. Sí, también fue una de las, pues ya conocía, ya sabía sus tiempos de ellos. Y de allá, este, hubo una carrera que una de las que más me impactaron, de las que más me impactaron, fue la de 25 kilómetros del CREA. Esa fue una carrera que, no, no, le hicieron en media, todo en media de la avenida y todo, pero esa carrera de 25 kilómetros fue una carrera que, de veras, sí, estaba yo, pero fuertísimo, fuertísimo esa vez. Y me acuerdo que en el kilómetro 10, estaba yo pasando casi los 31 minutos, y el segundo lugar estaba como a 5 o 6 minutos. Incluso al policía, el policía le dije, porque vimos que ya no había nadie, nadie le dio a la patrulla, oye, no nos desviamos, no nos desviamos, porque la verdad, ya no hay nadie, no hay nadie. Ya acá la él, y habla, oye, fíjense que estamos entrando, no si las gustas, no que si las gustas. Ya, pues ya acabamos la visada, ya lo jugó, regresamos, y entramos para el centenario. Si conoce la situación, el centenario. Entonces, la regresada del centenario, por allá está el kilómetro 21. Y en el kilómetro 21, nos estamos llegando, 1,4. Imagínate, 1,4. Y entrando ya para la 59, y entrar al palacio, de veras. impactante porque era de noche fue una de las carreras que más me impactaron porque estaba en la moto casi no la moto casi dos así y la patrulla y cuando me acuerdo con los doblas y entras al palacio y lleno pero impresionante dice una hora 18 25 bueno ese fue un tiempo fue de los tiempos que te digo que yo podía hacer pero normalmente ya casi no le busqué bajar marga porque ese pues ya con la mitad de la mitad era hacer los 40 y no lo era pero era el problema era que no era muy esa era un era muy disciplinado una vez que me acuerdo que con la cala de 15 de septiembre y andamos allá de pachaña que nos fuimos de patria y así fui a con el nuevo y está la vez en la gana y la gana y así no sé cómo hubo otra carrera que hicieron la del agua de una muy famosa ya que me ha pagado un buen dinero que estaba la guardia y daban un buen premio en primer lugar un día antes en la noche y una tarde éramos tres colegas en el dinero que eran buenos que se nos fuimos a un desarambar y a festejar la victoria incluso no habíamos de ser no pagamos porque dejamos nuestras cosas que con el dinero que se íbamos a pagar y decía pues uno de los tres a la hora que fuimos no quisieron porque estaban mal ellos ahora que hay me besa me solicita madera barceló carlíro vea todos ellos y ahora brey me besa cuando sí y el canal tenemos que la pata pero ya era yo sé que no estaba bien pero el entrenamiento que llevaba ese de el de salto me mantenía bueno incluso pasaban a veces dos semanas sin entrenar no sé yo iba a competir y ganar pues ya veo que ese librito le sirvió a muchos ese señor don Zapotec la verdad mis respetos le sirvió fue el ejemplo de muchas personas yo también lo leí yo también me gustaba yo sí era un poquito más conservador con la locomotora porque si era era demasiado rudo pero pero veo que sirvió le sirvió a muchas personas para porque no 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 tenían en ese entonces de dónde documentarse o qué entrenador entonces leían el libro les gustaba y sobre si van sobre eso sí incluso acá me acuerdo con pintor con todo el cual hubo cadera acá hacía cadera de ochocientos mil quinientos tres mil cinco mil todas juntas y todas me las lamentaba y todas me las ganaba y todo y se ganaba todas tenía buen pues ese entrenamiento ese y el entrenamiento me acuerdo que el calentamiento era 1735 para calentar y así fueron bastantes carreras hasta que hubo una que hicieron acá la del bomba la casa del campo traviesa rumbo a puerto juárez esa carrera del campo traviesa yo casi no la competida pero allá de ese día dije bueno voy a ir gracias no me gustaba mucho y fui a competir es miro que estaban pero estaban todos para la carrera de iban a creo que un exterio sea y que empezó a la carrera y como siempre pero no voy adelante voy adelante como de kilómetros 2 estaban las unas plantas y no me di cuenta de un tronco y con la velocidad que salió yendo estaba volando pero la velocidad que sí sí y esa es el caí mejor lo que está ahí veo que pasaron todos y todavía así me paré y si coger otra vez los pasé a todos regresé y gané y pidieron el premio pero como a las dos horas mi piernas estaba así así estuvo así estuve como seis meses nadie supo no varias cosas que para que nadie supo yo nadie solo a mi padre creo que estuve así ya no podía ya de a partir de ya de pues imagínate no se podía no se quitaba imagínate de verdad fue lo peor es si tienes una lesión o tienes un pequeño dolor párale descansa no 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 te va a pasar nada porque a veces muchos se están entrenando tienes una pequeña media lesión y y dices carasol ya voy a coger usted por esos 20 si quieren acogerlo párale descansa de verdad no pasa nada no pasa nada que yo pude ver eso yo pude ver eso porque desde allá de ser un pollo de pared fue ya 67 pero ya ya empezó a coger con miedo pero sin embargo luego fue a competir y ya me pero ya después ya como que ya no me ya no ya no ya no ya no como que ya le fuiste parando poco a poco le fui parando poco pues bueno eh te agradecemos mucho esas esas vivencias que nos has contado la verdad yo siempre te he visto me han contado yo no yo no fui partícipe yo llegué a algún mucho después yo en ese entonces cuando tú estabas dándole duro yo en ese entonces yo estaba en en méxico en concreto con el ángel sánchez y pero rara rara vez escuchaban escuchaba por acá de algunos corredores en la carrera de bochito recuerdo haberle escuchado siempre de que ven que se descolgaba la banda para acá y venían todos y se ponía buenísimo buenísimo salto es algo que quieras agregar bueno pues este estamos trabajando ya para la carrera ya las entrevistas pues prácticamente ya no hay espacio para más entrevistas ya está lleno la la agenda yo sé que hay muchos compañeros que van a quedar no se van a poder entrevistar este año yo tengo fe no de que si esta carrera es un éxito yo primero Dios no este a lo mejor el próximo año nos entrevistamos hay personas que yo sé que iniciaron igual de hace muchísimos años que quizá no ganó no subían apoyo no ganaban pero son son iniciadores también son son pioneros pero cómo iban a ganar con los tiempos que ustedes hacían perdón en mi pregunta no fíjate por ejemplo habían personas que hacían 36 minutos en ese tiempo o hasta 35 o 34 pero me van a poder con ustedes están abajo de 31 si no 32 31 y medio no creo si no me equivoco algo así no estaba el pelotón de 20 así es entonces imagínate nada más este y eso es lo que me imagino también que ayudaba mucho había mucha competencia como tú dices arrastraba pues que padre la verdad la verdad este bonita experiencia yo igual me he hablado mucho de ti desde las primeras entrevistas oye que chacón 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 si y me comentaste no entonces este pues que padre esto es parte de la historia del continúa no entonces este pues aquí estamos te esperamos ese día si vamos a dar va a haber sorpresas y todo no faltes ahí vamos a estar primero Dios también quiero yo agradecer al buen Mike Mike de Nocturnos él está patrocinando con una sesión de fotos son 20 fotos me comenta él que dura como 6 horas aproximadamente puede ser en pareja entonces él está donando ese patrocinio el patrocinio de uno de los va a ser en rifa o en premio va a ser este en rifa en rifa sí pero ya tenemos los 4 pares de tenis van a llegar más cosas todavía conformándonos nos vayan dando vamos a ir informando yo sé que ya no tarde empiezan a llegar los patrocinadores hay otro patrocinador fuerte también que estamos consiguiendo y que conseguí a ver si se los digo de una vez pues hay una persona que hace fotografía también que tiene un canal que se llama Enfoca a tu Ritmo les va a regalar una les va a dar una sesión fotográfica también para esta es especial para corredores así para que tengan fotos de palface profesionales y igual yo les voy a regalar una hora de sesión fotográfica en donde ustedes me digan y pues ese va a ser es un premio también especial va a haber dentro de la sesión fotográfica un poquito de video así que pues es otra parte de es otra parte de los de uno a la parte de los patrocinadores bueno que ya estamos con con las partes de las entrevistas ya estamos con las partes de las fotografías que se van a tener ese día de las llegadas todo también pero vamos a ponerle un poquito más ¿qué te parece? así que 17 de noviembre la historia continúa inscríbanse a tiempo son bien pocos lugares ya no les digo cuánto van pero hay sorpresas no quiero que a la mera hora digan es que inscríbanse vale 150 pesos la inscripción no lo dejen para el último recuerden hay medalla hay ruta certificada la convivencia con toda la gente que es lo más preciado del mundo hay más sorpresas y aparte hay más sorpresas que tenemos que estar así porque pero hay muchas sorpresas premios a los por categorías bono a quien rompa las marcas ¿qué más se les puede ofrecer? pues la verdad este grupo de de personas que lo están haciendo mi respeto es por eso que se les está apoyando y pues bueno gracias Chapón dale gracias Santos y bueno recuerden la historia continúa y nos vemos para la próxima entrevista ¡vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!